Yo tengo un novio que me lleva a la bahía, que me dice mía, mía, mami no te comparto Y el que se ponga en el medio lo parto, y si te gusta otro de plomo lo parto Yo tengo ganas que me rompa todos los días y me deje sin batería, quitan el noveno asalto Siempre me dice que yo soy la que quería, que nunca me cambiaría, pero yo sé que es un falco Yo tengo un novio que me lleva a la bahía, que me dice mía, mía, mami no te comparto Y el que se ponga en el medio lo parto, y si te gusta otro de plomo lo parto Yo tengo un macho que me busca, que me cela, que de verme el pantalón ciertamente se me cela Se pone a mirar por si se tiran sentinelas, siempre está cuadrado, perciado, se me pixela Rasca que te rasca, pero no es de varicela, la punto 30 que se mete pa' dar mega vela El cuarto huele como a chicle y humo y no es de vela, se le acelera, se le revienta la caldera Quiere mudarme pa' su barrio, para su parcela, de su pueblito chiquitito hacerme tamicela Que rico pueda jugar a ser su dulcinea, viví una vida allá en el campo junto a su quinea Ese macho me hace feliz, yo quedo ligelena, amor prohibido dice mucho, yo soy su Selena Este amor es una adicción que me cogió la vena, si él es mi títer y mi macho pues yo soy su nena Yo tengo un novio que siempre me tiene el día, que quiere que yo me ría, que tiene mis viles alto Si estoy con él a mí nunca me falta alto, si lo necesito le llega pa' darme caldo Yo tengo un macho que me deja ser activa, me tolera posesiva y que se presta pa'l asalto De la callosa, de la brea, del asfalto, yo soy su BRL, mi perro llena y baldo Veo en su mirada que me quiere de mujer, vida de casado conmigo quiere tener Va oficializarlo, quiere ponerlo en papel, es la trampa el matrimonio, a mí me quiere someter Esa macho linda que se muere por nenes malvados, nunca es de Gucci, mi gallito, viste desmovado Y no pregunte dónde es, tú sabes que es robado, tito callao, tito de L, tito mi ganado Yo tengo un novio que me lleva a la bahía, que me dice, mía, mía, mami no te comparto Y el que se ponga en el medio lo parto, y si te gusta otro, de plomo lo jarto Yo tengo ganas que me rompa todos los días, y me deje sin batería, quita en el noveno asalto Siempre me dice que yo soy la que quería, que nunca me cambiaría, pero yo sé que es un palco Yo tengo un novio que me lleva a la bahía, que me dice, mía, mía, mami no te comparto Y el que se ponga en el medio lo parto, y si te gusta otro, de plomo lo jarto Be here. This song, this song is really important to me because I wrote it based, I mean, I write everything I put out, but I wrote it based on a terrible, terrible, terrible ex-boyfriend. And every time I sing it, it just to me is like a testament of how far women can go when they leave the men that are holding them back. So, I'm just gonna, I'm just gonna put that out there and we can keep it going. This next song is a little bit more serious, but very fun. I wrote it about me and my experiences with my beautiful friends and my community in Puerto Rico, my queer community. And the things we go through. A lot of the times I've seen traveling the world and meeting other queer people that everywhere we sort of turn to escape to certain like substances, abuse, a lot of things because there's a lot of trauma that we need to process. I don't condemn it, I don't condone it, I just sing about it because it's our reality. So without further ado, this is Kaleidos Copica for y'all. Dispiendo pelota, mi nota, kaleidos Copica, bepa de colores, becapar de la distópica. Cero sentimientos, soy una chica robótica. Soy como Madonna pa los tiempo y tosta erótica. Soy psicótica, que trambótica, hechizando con mirada soy hipnótica. Con mi corte de bichita media gótica. Y yo le meto, te muevo el esqueleto, aunque vengo bendecita con un flow completo. Cargando mi amuleto, fumándome un bareto. Bonita de carácter, solo soy besoneto No hay otra parecida de San Juan a Mayagüe Me vio los Mahon y dijo, esa es la que es Tú estás bien dura, tú eres un 20 de 10 Se puso gallito y claro que se la saqué Trippiendo pelota, minota, caledoscópica Pepas de colores, pesca par de la distópica Cero sentimientos, soy una chica robótica Soy como Madonna pa' los tiempitos de erótica Soy psicótica, de trambótica Exchizando con miradas, soy hipnótica Con mis portas de bichita media Pinta de costosa, vengo bien escandalosa Siempre en otra liga, nunca he sido poca cosa Voy bañada en oro con detalles color rosa Limited edition, corazón es tan celosa La mejor en esto, cabrón, yo soy Kaiser Sosa Bien poco usual, mucho menos sospechosa Sé que hay muchas cosas que yo pude haber sido Pero he decidido nunca darme por vencido Y ahora que soy perra, cada cual es un merecido Nada que no haga, todo pa' mí es pan comido Yo estoy tan vigente, pero tú estás vencido Y a la calle sabe que me gustan banditos Mi milkshake trae a to' los nenes al guiar Y to' se dejan pillar Mi milkshake saca a to' los nenes a janguear Y to' la quieren liar Mi milkshake pone hasta a la nena a rogar Y to' se dejan llevar Mi milkshake revienta a pasión de gavilán Y to' me quieren ensillar Triviendo pelota, minota, caleidoscópica Pepa de colores pa' escapar de la distópica Cero sentimientos, soy una chica robótica Estoy como Madonna pa' los tiempitos de erótica Soy psicótica Estrambótica Hechizando con miradas, soy hipnótica Con mi porta de bichita media-gótica Thank you, thank you I really sometimes can't even believe how far that song went Just about me and my friends and our experiences And how universal it became for like a lot of queer people everywhere So one of my favorite songs in my catalog This next song is unreleased So it's my next release very soon I think this month, pretty sure Maybe this week I'm not sure But this is Cuero Él sabe de mí, sabe que soy un acuerdo Sé que no le importa, le gusta, le para el huevo Está vuelto loco con como yo se lo muevo No se vino poco, pero ya vamos de nuevo Él sabe de mí, sabe que soy un acuerdo Sé que no le importa, le gusta, le para el huevo Él sabe de mí, sabe que soy un acuerdo Todo lo que yo pida quiere dármelo Cuando cae la noche me busca como una gárgola Nadie se lo mama como yo que le hago gárgara Soy una vikinga, demente, toda una bárbara Y no es mi culpa que a tu macho yo le encantará Mira cómo baila esta puta de Babilonia Con mi acrobacia le doy vuelta a tu memoria Está confundido conmigo por la demonía Cayo en la de siempre, la misma historia Es bien sabido que soy algo hipnotizante Que estoy infiltrándome por autos parlantes Aunque todavía sigo en mi etapa gestante Dormirse conmigo es un error de principiante Que se aguanta to'l, que cabrón, yo soy un diamante Lo que no consigo me lo buscan mis amantes Aprendí a moverme a todos aunque me la canten Se me quedan locos cuando sienten el ajante Él sabe de mí, sabe que soy un acuerdo Sé que no le importa, le gusta, le para el huevo Él sabe de mí, sabe que soy un acuerdo Todo lo que yo pida quiere dármelo primero Él sabe de mí, sabe que soy un acuerdo Sé que no le importa, le gusta, le para el huevo Él sabe de mí, sabe que soy un acuerdo Todo lo que yo pida quiere dármelo primero Estoy super rica, todo me respica Cuando yo camino la cabecita les pica Simplemente llego y ellos solitos se pican Ese es el efecto Bad Bitch Puerto Rican Capeando pile moña, Khaleesi Dragon Dungeon Enrolando bate estoy fumando la macoña Tanto disparate no te entendí ni una coña No sigo tus reglas, yo existo en una colonia Sueño de pudiente joven metropolitana Yo soy una sata bonita, los sukihanas Los machos me aclaman porque no soy puritana Se mueren por la puta y matan por la charlatana Piquete, piquete, villana si le mete Anda con cabrones, con chavos que se lo meten Una fetichista de billetes y de motetes Se sentó a la mesa y ronca pa' que la respeten Él sabe de mí, sabe que soy un acuerdo Sé que no le importa, le gusta, le para el huevo Él sabe de mí, sabe que soy un acuerdo Todo lo que yo pida quiere dármelo primero Él sabe de mí, sabe que soy un acuerdo Sé que no le importa, le gusta, le para el huevo Él sabe de mí, sabe que soy un acuerdo Todo lo que yo pida quiere dármelo primero Quiero que vivamos las cueros en todas partes del mundo Me parece fundamental decirlo Y ser una cuero me ha llevado muy lejos Así que tomen nota Hagan con esa información lo que ustedes entiendan ¡Qué rico estar aquí con ustedes! ¡Gracias! 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 Cáscara de Coco Una canción muy caribeña No soy facilista, no soy cáscara de coco Yo voy poco a poco y tú te tiraste a lo loco ¡Fuerza ojo! Lúcete conmigo que te tiro un soplamojo Aún no han estudiado los poderes que invoco Dice Poco de Pocón que me invoco Que yo soy una sábio y yo misma me loco Que salgo pa' la calle y yo sé todo lo que provoco Que voy sacándole ese como Delphi Coco Y es que tú le metes como ninguna y tú Tú me llevas a la luna, right true Yo sé que te gusta mi actitud Mira lo que has hecho tu tremendo revolu Y es que tú me pones como ninguna y tú Conoces mi fortuna, right true Yo sé que te gustó Sabu Mira lo que has hecho tu tremendo revolu Y échame una sata con fama de hechicera No se mete con chata y no se va con cualquiera Quiere ir con la villana que dura la noche entera Y si supiera que estoy puesta pa' darle cuando quiera Su caldera, su plenera Y a veces cojo guillete en valera Le reparto un alcaja, tú el que quieras Los tengo encojonados con mis maneras Rajando como Celia con el Guantanamera Y dice mera, vuelve y dime cómo era Me quedé con los carriles Trepándome en la acera Comiéndome las luces Pichándole a los ceras Con el pelo a la cadera Estoy rangueando en la escalera No soy facilita, no soy cáscara de coco Yo voy poco a poco y tú te tiraste a los Lúcete conmigo que te estira un sopramoco Aún no han estudiado los poderes que Dice poco de poco que, que me poscon Que yo soy una sata y yo misma me loco Que salgo pa' la calle y yo sé todo lo que provoco Que voy sacando leche como Délfico Coroco Es una sádica, es una sádica, una demonia de sexo, una máquina Es una sátira, una lunática, que cuando suena el reggaeton se pone maniquea Media simpática, pero magnética, es atrevida, es una fuerza kinética Siempre inédita, dos o tres évitas, como le gusta dar pa' bajo si está empérica Me robé la data, el piquete me delata, no pueden con mi empujesos se caí de la m- Los nenes y las nenas por villanas se matan Y todos los viejos belés se cuelgan de la forbata Me jugué la ñapa, de eso es que se trata Quieren de mi soul, mi presencia y nata Que quieren a la gata, de ua 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 guata Pero si la cuca le sale por la culata No soy facilita, no soy cáscara de coco Yo voy poco a poco y tú te tiraste a lo loco Por todo, lúcete conmigo que te tiro un soplamoco Aún no he estudiado los poderes que invoco Dice poco de poco, que me invoco Que yo soy una sátira y yo misma me loco, loco Que salgo pa' la calle y yo sé todo lo que provoco Que voy sacando leche como Délfico Coroco Uno, dos, tres Contra viento, marea y tempestad Yo he venido a alabarte, Jehová Contra viento, marea y tempestad Yo he venido a alabarte, Jehová Mi victoria ya he tenido Porque el ángel de Jehová está conmigo Mi victoria ya he tenido Porque el ángel de Jehová está conmigo Thank you Thank y'all so much That was a little church number Because we all grew up in the church It's very prominent over there in the Caribbean And we just wanted to bring that out here A lot of the times there's no space for people like us In church but I don't know all of the teachings and all of the things we learned stayed with us And I think the way we socialize is very much there So we wanted to like make it a part of it and we did So thank y'all for having us Thank you Thank you